A pesar de que las fiestas son unos días de celebración y alegría, no todas las noches fueron pacíficas. Tenemos constancia de que ha habido altercados, agresiones y detenciones en nuestras calles, a pesar de que el equipo de gobierno no se ha pronunciado. Dicho lo cual, preguntamos cuál ha sido el número de intervenciones policiales durante las fiestas de Sanse desglosadas por tipología. Muchas gracias. Gracias, muy amable.